¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todos se encuentren bien. Ya estamos aquí nuevamente en Replicando los Milones con mi compañero Jorge Melina y su servidor Arquílides Ríos. Hoy vamos a hablar del plan de vacunación en México. Vamos a ver qué tan eficientes y efectivos son y hoy, como siempre, veremos las grandes maromas de los chaios para justificar el desastre que está siendo la vacunación en México. Muy bien, pues vamos a hablar sobre el programa de vacunación que ahí concuerda un poco con los PG haters sobre que es un desastre el programa de vacunación en México pero también es un desastre en el mundo. Bueno, yo tendría la primera observación. Primero, ¿qué están haciendo bien? Creo que lo que realmente está haciendo bien es primero vacunar a los mayores de 60 años. Creo que es la población más vulnerable y ha sido la más golpeada por el COVID. Esa se me hace una decisión sensata, prudente y sobre todo inteligente. Pero de ahí la que están tomando mala decisión es en vacunar en los lugares más alejados y no precisamente porque estén alejados sino finalmente ir a vacunar pues donde no está siendo tan virulento el COVID. Y a eso quiero poner un ejemplo. Imagínense que hay un incendio y entonces todos los vecinos lo que deciden es utilizar el agua para mojar todo lo que hay alrededor del incendio para que cuando llegue ahí pues no se moje, no se incendie. Es una locura. Lo más puntual es ir y es atacar el incendio directamente. O sea, particularmente en la Ciudad de México creo que el equipo de Claudia Schenberg de Salud ha hecho un excelente trabajo en cuanto a localizar cuáles son las colonias, cuáles son las cuadras que padecen más del COVID. Yo creo que ahí con ese plan es donde primero debemos de atacar. No debemos de ir y simplemente por un asunto electorero irnos a los lugares más alejados. El segundo tema que me gustaría tratar y de debatir aquí con mi peje hater es que ¿qué está pasando en el mundo con la distribución de las vacunas? ¿Cómo le impacta esto a México? Y el atasque que están haciendo los países del G20 en cuanto a la adquisición de las vacunas. ¿Cómo están distribuidas? ¿Qué empresas entraron al programa COVAX? ¿Qué países entraron al programa COVAX? ¿Qué países actualmente han comprado del COVAX y cuáles no? Ahí hay un atasque. El mundo se está atascando con las vacunas y los que tienen más lana son los que están atascando. Entonces vamos a platicar también sobre eso. Bueno, de hecho López Obrador en una de estas mañaneras que hizo apenas que iba a hablar con la ONU para pedir que por favor fueran más justos en distribuir las vacunas. Digo, con todo respeto señor presidente no sea inocente cabrón. Si esto es la selva. O sea, es lógicamente que los países que tienen mayor capacidad de gestión, más recurso, son los primeros que van a ser vacunados. Inclusive aquellos países que tuvieron la capacidad de desarrollar sus propias vacunas pues van a ser vacunados primero. Digo, y como ejemplo está hace unas semanas el gobierno nos traía ahí metiéndonos que nos iba a poner la vacuna rusa la Sputnik 5 y ¿qué creen? La Sputnik no va a llegar. ¿Por qué? Porque Rusia primero va a vacunar a los suyos. No, espérame, espérame, pero ya nos garantizaron de la Sputnik ya tenemos garantizados más de 34 millones de vacunas. Entonces ahí ya está la compra, ¿no? Ya viene y va a llegar a lo largo de estos hasta marzo del 2022 termina el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en México. Pero bueno, ahorita empezamos el debate. Yo me estoy guardando mis argumentos para poder chingar al Kimi. Así que me estoy reservando. Ahorita es la presentación nada más de lo que vamos a hablar para poder estar molestando aquí al Kimi. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer punto que dijo Kimi en Replicando los Mirones y que vamos a replicar al rato en redes a Sergio Sarmiento el Programa Nacional de Vacunación. El Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 planteó que iba a haber cinco etapas y esto lo dijeron desde el año pasado. En eso están bien, ¿no? Dijeron desde el año pasado. Nos vamos a tardar hasta marzo del 2022 en vacunar a los 128, 129 millones de mexicanos, ¿no? La primera etapa pues fue la gente de la salud de los cuales hicieron falta 400 mil trabajadores de la salud. La segunda etapa pues van los viejitos ya casi llegas, güey ya casi te vacunan creo que ya te llamaron, ¿no? Ayer te llamaron te dijeron que te tocaba aquí en Coajimalpa. Muy probablemente no tengas mi terapia. Pero yo te registré, güey y dije no, tenemos que hacer una obra social con el Kimi y registrarlo. La tercera etapa viene la gente que es de entre 50 y 59 años. La cuarta etapa es entre 40 y 59 años y la quinta etapa pues los que faltan, ¿no? Adolescentes, jóvenes, millennials, niños hasta marzo del 2022. Esa etapa... Eso estuvo desde el año pasado dicho, ¿no? Yo he leído que menores de 16 años no van a ser vacunados. Ah, posiblemente. Eso no me queda claro si menores de 16 años se van a vacunar o no. Pero, a ver, aquí viene el primer punto. Las fechas están claras. Las fechas están claras, dichas. La primera etapa de vacunación termina en marzo de los viejitos, de los de 60 años. Ya llegaron ayer 750 mil vacunas de CanSino, me parece, de la China. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí vienen 750 mil vacunas para vacunar a los viejitos, ¿no? Bueno, yo lo que veo finalmente es la desorganización y que la estrategia no están vacunando donde nosotros podríamos hacer un círculo de contención a esta virulenta atrocidad que tenemos con el COVID. Ayer tuvimos más de 1300 muertos y la cosa sigue sumando. Y, finalmente, las vacunas, como tú dices, pues llegarán cuando lleguen, ¿no? O sea, es una ecuación donde los contratos que tiene firmado México, si no porque México así lo haya querido, hasta abajo dice con letra chiquita, se las entregaremos cuando vaya, ¿no? Sí, bueno, ahí hay dos mecanismos, ¿no? El mecanismo que está organizando las Naciones Unidas, el mecanismo COVAX, que te garantiza, ya garantizó a México 55 millones de vacunas, el mecanismo COVAX está tratando de que en el mundo se distribuya el 20% de vacunas de forma equitativa, precisamente porque la ONU ya se dio cuenta que es una task, ¿no? Es una task, entonces hay retraso en producción, las plantas que están maquilando, primero hay que identificar cuál es el problema, ¿por qué hubo un retraso? Tenemos que aceptar que el gobierno de México tuvo un retraso de tres semanas, hay un problema de tres semanas de retraso en cuanto a la entrega de vacunas, las últimas tres semanas no hubo, creo que el último día que se dejó de vacunar fue el 12 de enero, después se dejó de vacunar y hoy, apenas ayer, se empezaron a vacunar, creo que fueron 500 mil dosis, ¿no? O 475 mil dosis ayer, repartidas en 500, en los diferentes municipios que se asignaron, pero el problema viene también de las farmacéuticas, las farmacéuticas se están dejando llevar pues por la lana, por el atasque, tenemos el ejemplo claro de, todo el mundo pone de ejemplo a este, a, a, ¿cómo se llama? Israel, que ya lleva el 75% de vacunación de su población, pero pues se atascó, se atascó porque mandó, ahí está la lana, mandó a comprar vacunas, hizo que toda la producción, no tengo específico si fue de Pfizer-BioNTech o fue de AstraZeneca, pero desfasó el nivel de producción, lo cual implica un conflicto con la ONU y con el sistema COVAX porque no están garantizando la distribución equitativa de las vacunas, y así va a pasar con Estados Unidos, con el Reino Unido, con China, y yo no los pondría como bien dice Kimi, yo no los juzgaría, pues si son los que están maquilando toda la parte, los que están generando la tecnología para hacer las vacunas, porque hay que identificar que es el punto al que iba, hay que identificar quién desarrolló la tecnología de vacunación y quién está maquilando, si Pfizer-BioNTech o AstraZeneca o CanSino generaron la fórmula, ellos no significa que estén maquilando, están subcontratando países de Francia, de India, de mismo China, ya saben que aquí en México se van a maquilar, en Argentina se van a maquilar algunas, entonces no está alcanzando el nivel de producción, y si los países ricos se están atascando con las vacunas, los que generaron la tecnología pues no los juzgo, ellos generaron la tecnología, ahora el problema es quién tiene la lana para comprar, hasta ahora, en este momento, Israel no ha salido con una vacuna que ellos hayan creado y que tengan esa tecnología, seguramente compraron alguna de tecnología extranjera. Bueno, yo creo que a lo mejor no tiene mucho que ver quién la está desarrollando, salvo el caso de China y Rusia que son países donde el Estado está muy involucrado o de lleno en la producción de la vacuna, pero en realidad los otros países son conglomerados de científicos o de empresas que desarrollan las vacunas y ha habido avias entre Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Yo creo que al final de cuentas es la capacidad de gestión que tienen los países y con eso me refiero al poder, al poder real, pues que tienen para decir, pues a mírenme primero, ¿no? O sea, ¿cuáles son los países que pueden llegar y sacar a quien sea de la fila? Beber ellos, ¿no? Ya sabemos quiénes son y sabemos que todos los países están desesperados por regresar a la normalidad, pero sobre todo están desesperados porque sus economías empiecen a despegar y dos, va a haber una gran, pero una gran ventaja económica a todos los países que logren despegar cinco o seis meses antes que otros países. Ahora, yo no creo que se trate de un asunto económico. En la conferencia de prensa que dio Arturo Herrera garantizó que hay cuatro mil millones de dólares, o sea, más de ochenta mil millones de pesos garantizados en presupuesto para la compra de vacunas, ¿no? Yo no creo que sea un asunto de dinero, yo creo que sí es un asunto de distribución, es un asunto de distribución. También tenemos que aceptar que hay una falta de infraestructura, por ejemplo, para aceptar las vacunas de Pfizer, las vacunas de Pfizer-BioNTech que son derivados de virus atenuado a diferencia de las otras que son de solamente RNA, ¿no? El virus atenuado necesita un, para llevar el trans de esta vacuna se necesita menos setenta grados centígrados. Es muy difícil tener cadenas de frío a ese nivel. Esa es una de las razones también que México falta infraestructura, pero yo sí creo que no es el dinero, es el atasque del mundo de dejar las cadenas de suministro desabastecidas por cuestiones de prioridad o priorizar a quién está produciendo o quién es dueño de la tecnología, ¿no? Bueno, seguramente quienes son los países donde sus laboratorios desarrollan las tecnologías seguramente tienen preferencia en los contratos. Es por eso que, por ejemplo, México no va a dar acceso a esos contratos. Y también es impresionante cómo Estados Unidos antes de la llegada del Trump le estaba costando dificultad, ya tenía creo 15 millones de vacunas y apenas había puesto 2 millones, sí, digo eso en el tramo del gobierno y cómo cuando llega Biden de repente están a un ritmo de 2 millones de vacunas diarios y la pregunta es ¿por qué les están surtiendo 2 millones de vacunas diarios a los Estados Unidos? Bueno, porque tienen la capacidad de gestión aparte del dinero para poder hacer eso. Ahora vamos a hablar de esto que acaba de decir Kim es muy importante porque siempre ponen de ejemplo a Israel. Israel lleva el 75% de vacunación pero vamos a hablar del término global. La Organización Mundial de la Salud dice que a nivel global hay 2.3 vacunados por cada 100 habitantes, o sea, apenas llevan el 2.3% en términos generales y ponderados los países. Israel es un caso aparte. México, desafortunadamente y ahí concedo que el sistema nacional de salud se retrasó, solamente lleva el 0.50% por cada 100 habitantes, o sea, ni una persona por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces, si lleva un retraso, efectivamente lleva un retraso, o sea, hay que aceptarlo, lleva un retraso, pero tampoco hay que ser tan ambiciosos, ¿no? El 75% como el caso Israel es caso aparte, ¿no? No es como se está cocinando en el mundo el proceso de vacunación. Lo que yo critico mucho es a todas esas posturas en redes o posturas personales como la de Lili Tellez que dicen, no, es que nos van a traer una vacuna rusa o nos van a traer una vacuna de la India. Lo que tenemos que analizar y entender claramente es que ningún país va a poder maquilar los 2 mil millones de vacunas que se van a producir este año. Solamente se van a producir 2 mil millones de vacunas entre todas las marcas, ¿no? Y ningún país por sí solo va a poder maquilar su marca o su tecnología propia. Tienen que subcontratar plantas de maquila en la India, tienen que subcontratar plantas de maquila en Singapur, tienen que subcontratar plantas de maquila en Hong Kong, tienen que subcontratar plantas de maquila como va a ser aquí en México, como va a ser en Argentina. Eso lo tenemos que entender. Ahorita entramos al tema de Sputnik. Sputnik es una súper vacuna, está clasificada en el top 3 de vacunas. La primera es la de Pfizer, Piontech, la segunda es la de Moderna, dos americanas, por cierto, y la tercera es Sputnik, con más del 95% de eficiencia. Bueno, yo no puedo decir aquí que los rusos no sepan hacer vacunas, por supuesto que saben de ciencia, ¿no? Tienen un iso, ya también llevaron gente a la luna, no podemos menospreciar, el problema es que Rusia, a diferencia de los otros países, yo creo que es el que menos tiene capacidad para producir vacunas, porque pues la economía está hecho un desastre desde hace años, ¿no? Entre eso de que son son de un capitalismo este, de cuates nomás, donde pues, quien dice el presidente es empresario, pues eso es lo que está detenido a la economía rusa. Ahora, yo creo que es muy importante entender el mercado de vacunas a nivel internacional, yo creo que México en términos generales creo que no lo ha hecho mal, o sea, digo, vamos a lograr conseguir las vacunas, el problema que yo le veo, ¿sí? O sea, para mí el problema más grave es esto de la 4T y la politización de cómo aplicar las vacunas. Yo pregunto, si para irte a vacunar necesita a la enfermera o a la doctora, ¿para qué chingos necesitan otros 8 cabrones ahí nomás viendo y haciéndose pendejos y sobre todo ¿para qué necesitan servidores de la nación? Bueno, definitivamente hay concedo, ese es un asunto electorero, ese es un asunto, se convirtió en un asunto electorero que no lo quieren tapar, que no quieren tapar el sol con un dedo, eso tengo que conceder, en eso tienen razón, 8 cabrones para un proceso de vacunación donde solamente podrían intervenir 3 o 4, podemos ver los videos o las fotos de vacunación, de los medios de vacunación en Estados Unidos, donde pues es una casita, hay 3 personas, el que prepara la dosis, el que está llevando la encuesta y el que vacuna y punto y se acabó, yo sí estoy, ahí tengo que conceder que Morena se está atascando, está haciendo todo un proceso de convicción y de elección para las votaciones de este 2021, eso es claro, sobran, yo para mí sobran 5, 4 o 5 personas en cada módulo, no deberían de ser 8, ahora hay que ver si realmente son 8, si no están contando a la gente del ejército o de la Guardia Nacional que están resguardando, porque eso es cierto, ha habido robos de vacunas, ¿no? Bueno, sí ha habido robos de vacunas, pero todos esos robos de vacunas no es que llegue algún arma y se lleve las vacunas, por Dios, han sido robos de corrupción interna, lo que siempre pasa en este país y que la 4T no está exerta de esos temas de corrupción, antes que llegaban las vacunas de repente aparecieron 400 dosis en el aeropuerto creo que de Ciudad Juárez, ¿no? O de Chihuahua, digo, pues mi ciudad. Ya, véndeme una nueva y ya seguro eras tú el que las tenía allá. Muy bien. Entonces, pues quiere decir que a pesar de que uno y la Guardia Nacional cuidan las vacunas, pues han ido a estar en este proceso de corrupción y a lo mejor son ellos mismos, ¿no? No lo sabemos. O sea, lo que vamos es ¿para qué monetizas un tema tan sensible como las vacunas? ¿Por qué lo haces? O sea, y le digo porque puede ser hasta peligroso para López Obrador, si de repente hace cuenta de las siete marcas que tenemos si dos colágeno por alguna cosa no llegan como algunas que no están llegando al final, en vez de dos mil millones de dosis. Bueno, pero hay nada más para poner otro dato. Hay 129 proyectos inscritos en COVAX. 129. El 80% van a fracasar, ¿no? Pero lo cual quiere decir que pueden haber, si hacemos números van a salir como 12 vacunas. Entonces, eso es claro. O sea, hay 129 proyectos inscritos en COVAX de desarrollo de la vacuna. Entre ellos, por cierto, México está desarrollando, tiene cuatro proyectos entre el IMSS, entre el Instituto Político Nacional, entre Simvestab, que es del Poli, y la UNAM. Hay proyectos de vacunas aquí en México. Que no son apoyados como debieron de haber sido. Claro, por supuesto, para desarrollarlos, ¿no? De repente la 4T se enarmola en la bandera y la soberanía y todo, y pues no lo deben de hacer. No lo hacen, ¿por qué? Porque la 4T y a esta opción de la Secretaría de Energía que es próximamente... Ya ahorita vamos a entrar a ese tema. No creen en la tecnología, no creen... Porque desmantelaron, porque los cuatro sexenios anteriores desmantelaron todo el sistema de creación de vacunación, lo desmantelaron, como desmantelaron la producción de gas natural, que ahorita vamos a entrar a ese tema. Apenas dos años y medio. Por eso. Dos años y medio. ¿Y sabían desde hace un año que había que vacunar? Por supuesto. Como sabía todo el mundo. Pregunta. ¿Por qué todos los países, incluso todos, se pueden vacunar? Pero espérame, apenas en diciembre se aprobó la primera vacuna. No sabían qué vacuna iban a comprar. No importa, tú sabías si ibas a vacunar. Sí, pero a quién le ibas a comprar. Ni modo que le dieras dinero. Capaz de que salía como por ejemplo la de Johnson, que decían que iba a ser la más alta y tiene 50% de eficiencia. No importa, tú sabías que ibas a vacunar y pudiste haber fortalecido todo lo demás para poder tener un sistema de vacunación eficiente. Ahora, yo concluyo este tema. Primero concluyo que la ONU o los, el sistema, las instituciones de gobierno mundial tienen que ponerse cabrones y decir, a ver, yo controlo toda la producción de vacunas que estén inscritos. Obviamente tenemos a los rusos, a los chinos que nunca se van a inscribir, al COVAX, ¿no? Pero por lo menos la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, este, cuál es la otra que está produciendo parte del Q20, la tiene que controlar la ONU a través del sistema COVAX. la ONU va a meter la mano a empezar a repartir vacunas de manera más equitativa después de junio cuando Estados Unidos esté al 70% y Europa esté al 70% de vacunación y mientras, pues como siempre es el juego político, ahí se van a hacer como que le hacen, ¿no? O sea, debemos entender que esto es política real y aquí, el que tiene Pero coincides que es política mundial, todo está politizado, claro, claro, así como coincido yo y concedo es el término básico que hasta los mexicanos decimos, de que yo en tu casa, de que yo en la mía, pues sí, ahora yo considero también que el tema del programa de vacunación nacional es un tema politizado, claro, esas cuatro, cinco personas de más de morena que tienen que hacer ahí, están pasando y con su chalequito morado y están sacando la foto al INE y es meramente político, eso no debería, él hubiera, ¿con qué se compró a las vacunas? ¿con dinero de la 4T? Claro, con dinero tuyo, mío, de los impuestos, tuyo, mío, de los contribuyentes, sin saber por quién votamos, todos pagamos impuestos, claro, entonces, sí, sí, y así debe ser, ¿no? Sí, porque ahí viene otro tema, el tema de la compra de vacunas privadas, las vacunas privadas les están dando a los que están interesados en comprar vacunas privadas, les están dando fecha a 16 meses, o sea, ¿para qué chingados el siguiente año ya, este, cuando todo el mundo esté vacunado, ¿no? el, 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 pero, acuérdense que eso va a ser estacionado, nosotros, como la influenza, nos vamos a tener que estar vacunando cada año contra el COVID, porque además el COVID ya tiene gran capacidad de mutaciones, ¿no? entonces, el siguiente año vamos a estar efectivamente vacunándonos, probablemente, te lo digo, el siguiente año ya tengamos una vacuna mexicana muy barata, ya podamos proceder a vacunarnos de una manera distinta, ¿no? el siguiente año ya no va a haber escasez de vacunas, vamos a tener a lo mejor de esas 124 en dos años, 50 llegan al término final, vamos a tener 50 opciones, más las, las adecuaciones que hagan por las nuevas mutaciones que haya, sí, claro, el problema es este año, el problema es, ahorita, quién se lleva las vacunas y por qué, y yo creo que todos lo sabemos, aunque claro, ningún país ni Estados Unidos nos van a decir, somos gas valles, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien, esto fue replicando los milones el tema del plan nacional de vacunación contra el COVID-19. ¿Qué tal? Replicando los milones, aquí con nuestro amigo Jorge Medina, el Chairo Mayor, y vamos a ver cómo se echa su maroma para justificar los zapapones de la CFE en el norte del país, que es un tema polémico, creo que CFE no tiene toda la culpa, tampoco la tiene el gobierno mexicano, pero, en el fondo de cómo se ha estructurado la generación de energía, vuelve a ser un tema muy importante. Pues te pones de pechito, mi Quimis, te pones una chinga con lo de la ley de la industria eléctrica, todavía, todavía dicen que hay monopolio, siendo que hay 69 empresas que producen luz en este país, y todavía los pejejeitas se te van a decir que la industria eléctrica en México es un monopolio, pues que quieren que haya mil o qué, si en ningún país hay tantos productos de energía eléctrica, aparte que es muy cara la inversión. Ahorita entonces nos vamos a echar entonces el round de los zapagones que concede, esos zapagones conceden a lo que yo les venía diciendo hace dos programas, que está mal direccionada la ley anterior o la reforma anterior al darle tantos privilegios a Iberdrola. Bueno, creo que aquí este es una gran maroma que se acaba de echar, ¿por qué? Yo creo que la cosa no va por ahí, pero bueno, primero expliquemos por qué los zapagones en el norte del país. Bueno, es muy fácil, con que se genera esa energía eléctrica es con carga natural que se produce en el estado de Texas, tuvieron temperaturas a menos 10 grados y simplemente el sistema para extraer el gas y transportarlo, colapso, fallo. Entonces, lógicamente, hay una escasez de gas y esa escasez de gas hizo que el precio del gas subiera un 600%, simplemente es la ley de la oferta y la demanda, es incosteable para México, incosteable pagar ese precio y producir energía. Yo creo que no hay de otra más que ir teniendo esos zapagones. Yo creo que la CFE fue en eso sí hay que reconocerle, a la falta de energía fue muy inteligente porque no dejó de abastecer hospitales, no dejó de abastecer los sistemas de agua potable, digo, porque eso nos hubiera generado otra crisis y también escogió las comunidades de alguna forma que tuvieran menos industrias para pegarle menos a la economía. Yo creo que por lo menos fue un apagón en esta ocasión, pero inteligente. Muy bien, a ver, vamos a empezar primero con la reforma del 2003. Ya había comentado que la reforma del 2013 fue pensada única y solamente por beneficio de unos y en caso particular de Iberdrola. En la reforma del 2013 se le ocurrió la gran idea al gobierno peñista de quemar nuestro gas en lugar de distribuirlo porque en teoría no teníamos inversión para generar la distribución de gas natural. nosotros producimos muchísimo gas al extraer petróleo pero nuestro gas se quema. Se le ocurrió la santa idea de quemar nuestro gas. Hoy se ven las carencias de esa mala reforma aplicada. Tenemos que importar todo el gas de Texas y hoy lo vemos de forma variable. No hay una constante en cuanto al precio del suministro de gas y tú obviamente no puedes llegar y decirle a tu cliente sabes que ahí te va a subir el 600% la luz porque subió el 600% el gas. Ahora, cosa muy importante muy muy importante el gobierno más bien perdón CFE CFE supo reaccionar hubiera sido una catástrofe si no hubiera tenido los mecanismos de distribución y de transmisión correctos para poder hacer este o aminorar el daño de la falta de suministro de gas para terminar esto y sabes a quien le hizo falta gas quien fue la que se puso y dijo yo no voy a suministrar a esos precios de gas Iberdrola más del 90% de las plantas de Iberdrola consumen ese gas que venía de Estados Unidos porque el 60% de la producción de energía eléctrica de Comisión Federal de Electricidad viene de hidroeléctricas y termoeléctricas que no usan gas los que producen gas son los de ciclo los que usan gas son las plantas de ciclo combinados como las de Iberdrola ustedes van a echarle un ojo Iberdrola vean la página de Iberdrola todas sus plantas mienten al decir que es energía limpia todas sus plantas funcionan en base a este gas a ver aquí yo no voy a defender Iberdrola Iberdrola simplemente dijo no produzco este energía eléctrica porque no voy a pagar ese precio del gas y probablemente si lo hubiera pagado esto hubiera provocado que subiera el gas y que simplemente en cualquier momento pues iba a ser inviable simplemente porque no hay gas o sea eso era un tema de que tú eres un callejón sin salida pero he aquí el otro error que ha cometido la 4T cuando llega la 4T cambia totalmente para ninguna de las otras energías realmente que es la eólica y que es la de granjas de centas solares y empieza a bloquear esos proyectos ya los hicieron nuevos proyectos no espérame ¿cómo que empieza a bloquearlos? la semana pasada hace dos semanas se acaba de firmar un contrato con una planta de distribución de energía solar que va a generar poquito creo que eran 3 megawatts al año o algo así pero ya firma un contrato y nada más dos años que lo estuvo parado no espérame vienen produciendo el 23% de la energía de este país se produce a través de energías limpias no estamos claro como Dinamarca o como Islandia que producen entre el 30 entre el 40% de su capacidad total pero pues el 23% está bien hay que echarle un ojo a los niveles de producción de energía en el país hay que ser honestos en cuanto a las prácticas de las 4T y hay unas prácticas que a mi no me gustan como si tu quieres poner tus celdas solares en tu casa haces un trámite con la CFE donde tu le das esa energía que produces de más que no ocupas y ellos te energizan en la noche entonces ya sabes que salió parte de decir que era injusto porque ellos tenían que producir la energía para que tu la consumieras en la noche que es cierto se lo harán de más demanda pero en el día estabas produciendo energía eléctrica entonces todos esos tipos de contratos si bien no están cancelados por ley es prácticamente imposible que alguien logre hacer un contrato de ese tipo con la CFE porque lo bloquea no pero ahorita realmente realmente lo que ahorita está en debate son las producciones macro a los que dicen para los que suministran a los clientes calificados eso es lo que está en debate eso es lo que está en debate la ley porque la ley no menciona que se modifique y tampoco esto es muy claro en la reforma del 2013 no se modificó para nada la distribución de energía eléctrica de la CFE a consumo doméstico todos los minoristas los seguirá atendiendo la CFE solamente en esta ley está el tema mayorista entonces volviendo al tema actual si no nos preocupamos hoy por el abasto de gas que necesita el país para que no dependa de industrias como Iberdrola privadas que al momento de que ellos quieren cancelan la producción de energía eléctrica porque el precio del gas subió si no nos preocupamos en tener nuestro propio suministro de gas vamos a seguir teniendo problemas es un tema de soberanía nacional el hecho de tener gas y vamos a seguir dependiendo del gas de aquí aquí tendríamos que pedir que hiciera la infraestructura y la explotación del gas natural en México a la empresa más cara y más corrupta del mundo para producir ese tipo de cosas que es Pemex y además a punto de la quiebra yo creo que también es un caigón sin salida para mí que ahorita Pemex que no logra levantar la cabeza con lo que ya tiene proponerles que se encarguen de generar el gas natural eso es un caigón sin salida estoy de acuerdo a Pemex 1 pero la idea de Rocio Nale de crear Pemex 2 la otra para estatal y que vuelva de cero así como le hacen todas las empresas cuando están quebradas obviamente o refinancian o se van en México no hay ley de quiebra pero en Estados Unidos si hay ley de quiebra Rocio Nale lo que está proponiendo es crear un Pemex 2 partir de cero y decir vamos a empezar a producir vamos a empezar a extraer y que se empiece a extraer este petróleo y este gas sin todos los vicios que ya trae Pemex 1 de sexenios anteriores ojalá ya se está tardando creo que el Pemex ya está muerto debe de morir y así le pongan Pemex 2 o Petróleo México de la Esperanza Petróleo México 4T para que suene chido claro o Pemex 2 cabeza de algodón además no nos podemos quedar sin gas si este cabrón no se vaya imaginen si no hay gas menos se va a bañar no manches aquí el problema también está que el señor aquí de la Maroma digo habló bien de erosión Ale por Dios o sea como la justificas pero bueno hay aquí las maromas de la 4 muy bien esto fue replicando los mirones algo que quieras añadir no ya nada más digo creo que estuvo bueno el debate y creo que la próxima semana nos vemos con seguramente algunos temas que estarán ahí nada más para la siguiente semana no me digas que la CFE es monopolio si hay 69 empresas todos los PG haters CFE monopolio CFE monopolio son 69 empresas 1059 permisos de producción y el día de hoy quiero que digas no te dije monopolio ok ok gracias gracias